El grito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y me dijo adiós diciendo He visto al salvador, rodeado aquí en mis brazos, le siento retirar y su voz fue como el sol Lleno de amor y de esperanza, he visto al salvador El Dios tan fiel, son tus promesas, un sol de la luz Ya puedo inundar, en tus alas, aguantó morada, desplazar Cómo expresarte lo agradecido que me siento hoy de ti Este niño es enviado de Dios, ha venido a traer libertad El Mesías esperado, nuestro Rey anhelado, nada puede separarnos de tu amor Y tu alma sufrirá, del cual espada tiene el corazón Mano del maje, sé valiente, mira más allá de tu dolor Si tu muerte rasgará el dedo y el abismo continuará Rey eterno, por siempre serás Te diste el corazón, te diste el corazón Te diste el corazón, te diste el corazón No te diste las manos, tu nombre es como el sol Tu siempre entero, tu siempre entero, ya lo amo Agregado todo, todo por mí Mi yo, de la luz Nunca fallado, tu siempre cumples Y aunque no puedo, tanto amor Y tu presencia, es la esencia de mi llen Pero también llenar Y tú siempre cumple, tanto amor Y tu siempre cumpleas No te diste el corazón